...y empezaba a preguntar, ¿qué le había faltado? ¿qué dato le había faltado? Un poquito nomás era, ¿qué pasa? ¿No era toda la mitad o no? No, pero era para todos. Es una buena práctica, lo que pasa es que hay que dedicarle tiempo. Yo cuando viajé a España hace dos años...